Hola, yo soy Ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego Braintest 4. Para pasar a este nivel, toca la marmota, coloca la tortuga donde estaba la marmota y tapa el otro hoyo con la piedra. Finalmente, toca la marmota otra vez. Muchas gracias por elegir mi video. Por favor, suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y regálale un me gusta a este video. Adiós.